A veces te mataría y otras en cambio te quiero comer Cujillos de agua marina ¿Cómo hablar si cada parte de mi mente es tuya? Y si no encuentro la palabra exacta ¿Cómo hablar? ¿Cómo decirte que me has ganado poquito a poco? Tú que llegaste por casualidad ¿Cómo hablar? Como un pájaro de fuego que se muere en tus manos Un trozo de hielo deshecho en los labios La radio sigue sonando La guerra ha acabado Pero las hogueras no se han apagado aún ¿Cómo hablar si cada parte de mi mente es tuya? Y si no encuentro la palabra exacta ¿Cómo hablar? ¿Cómo decirte que me has ganado poquito a poco? Tú que llegaste por casualidad ¡Muchas gracias!